Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud, la de su familia y por supuesto quedándose en casa. Mi nombre es Darila Rodríguez, docente del área de ciencias naturales del Instituto Técnico Freiland Turcios, del municipio de Tocoa, departamento de Colón. En esta ocasión quiero compartir y explicarles acerca de la diversidad de especies vegetales de la clase de Biología II. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Observamos las siguientes imágenes. ¿Reconoces alguna de estas plantas? Muy bien. ¿Has visto una de estas antes? Muy bien. En las imágenes que observamos podemos notar la diversidad de plantas que existen en nuestro territorio, ya sean nativas o exportadas, pero que ahora son parte nuestra, como la imagen de lo que nosotros conocemos o llamamos Pascua o Nochebuena, Honduras se encuentra ubicada en la parte norte de los tróficos, dando lugar a una variedad sorprendente de condiciones climáticas. Es un país relativamente pequeño. Nuestros objetivos para hoy, conocer la diversidad de especies vegetales que existen en el territorio hondureño, clasificar las diferentes variedades de especies vegetales que hay en nuestro territorio. Alrededor del 30% del país se encuentra en la actualidad bajo algún nivel de protección, lo cual lleva a Honduras a ser un líder regional en cuanto a áreas protegidas. El país cuenta con 91 zonas protegidas, entre establecidas y propuestas. De estas 50 son áreas prioritarias de conservación. La República de Honduras es un país centroamericano, geográficamente ubicado dentro de los trópicos, lo que le permite que su naturaleza brinde un hábitat adecuado para la flora y fauna de especies especiales, variadas. A pesar de esto, algunas de ellas se encuentran en vía de extinción. Podemos ahí observar la imagen de lo que nosotros conocemos como pino. La flora de Honduras es muy variada. La selva lluviosa pluvicelva, también clasificado como bosque lluvioso tropical, es uno de los más impresionantes como formación vegetal. Los ecólogos la denominan formación higrófila, megatérmica, por corresponder a regiones de gran humedad y constantes temperaturas altas, en las cuales hay una especie dominante, única, como pinos o abetos, cubriendo grandes áreas. La siguiente imagen se le denomina abetos. Abies es un género de árboles de la familia de las pináceas dentro de las coníferas. El género comprende 55 especies, conocidas como abetos, 33 de las cuales pueden considerarse como primarias y las 22 secundarias. Algunas especies maderables. Encabezando la lista, cedro común. Nombre científico, cedrela o dorata. Madera de color marrón claro. Es ideal para los mangos de la guitarra. Se caracteriza por su agradable olor. Y puede alcanzar alturas hasta 30 metros. Siguiente. La caoba. Es una madera de color rojizo, característico. Muy apreciada para la fabricación de muebles de gran calidad. Observamos ahí la imagen. Siguiente. Ceiba pentandra. Llamado comúnmente ceiba o ceibo. Es un árbol de la familia malvacia. Es originario de la región mesoamericana. Y se distribuye mundialmente por la zona intertropical. Ahí tenemos la imagen. De ceiba. Siguiente. Aguacatillo. Este árbol de copa irregular, en la parte superior, alcanza hasta 30 metros de altura y un diámetro de 60 centímetros, con el tronco muy recto. Con pequeños contrapuertes en la base. Es utilizado como tabla para casa y muebles rústicos. Siguiente. Los manglares. Observamos allí la imagen. Son ecosistemas de zonas litorales, tropicales y subtropicales. Que relacionan al hombre y a las especies de árboles de diferentes familias denominadas mangle. Especies tolerantes a diferentes grados de salinidad con otras plantas y con animales que allí habitan permanentemente o durante algunas fases de su vida, con las aguas, suelos y otros componentes del ambiente. Ahora vamos a listar la flora. Las bromelias. Las bromelias epífitas. Siguiente. Es una especie de orquídea epífitas. De honduras. De honduras. Esta orquídea conocida como orquídea de la virgen. Es la flor nacional de honduras debido a sus características excepcionales de belleza. Cipresus. 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 Conocido también como cipres. Cipres. Siguiente. Picrania. Han sido apreciadas en medicinas tradicional por sus propiedades curativas para contrarrestar algunas afecciones gástricas e intestinales. Observamos ahí la imagen. La siguiente. Pacaya. Se consume la flor rellena de queso fresco y también en curtidos. Expertos en nutrición plantean que la pacaya es una de las plantas de mayor valor nutritivo. Por su inflorescencia inmadura es una importante fuente de vitamina. Podemos ahí observar la imagen. La siguiente. La escarola o achicoria común. Malvasia. Es una planta herbácea perenne de la familia de las asteráceas. Siguiente imagen. Algodón. Es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de las plantas de algodón. Pertenece a la familia de las malváceas originaria de las regiones tropicales y subtropicales. Siguiente imagen. Arecacias. Normalmente se le conoce como palmeras o palmas. En nuestra zona tenemos bastante de este tipo de plantas. Siguiente imagen. Dispania ambrosioide. Llamada popularmente epazote o paico. Es una planta vivaz, aromática. Se usa como condimento y medicina. Siguiente imagen. Ficus elástica. Llamado comúnmente árbol del caucho o gomero. Es una especie perennifolia del género ficus. Siguiente imagen. Ricinus comunis. Llamado ricino. Tiene gran capacidad de invadir territorios. Ahora vamos a clasificar algunas de las especies endémicas. Encabezando la lista. Número uno. La Samia. Es una especie botánica de planta. De la familia Samiazia. Está amenazada de destrucción de hábitat. Observamos ahí la imagen. Siguiente. Fiburlum hondurense. Es una especie de planta en peligro de extinción. Se encuentra en los bosques de pinos. En la zona norcentral. A una altitud de 1.100 a 1.400 metros. Siguiente imagen. Hondurodomitendro. Es un árbol que se encuentra en el parque nacional Kuzuko. Y fue descubierto en el año 2004. Marivos. Siguiente imagen. Los permen. Más o menos 4. Crospermum poreale. Es una especie arbustida en peligro cítrico de extinción. Siguiente imagen Maitenus quiliamsi Es una especie de planta de flores Podemos ahí observar la imagen Endémica Agricultura de Honduras Es una de las industrias más importantes en Honduras Ya que es un exportador neto de alimentos Observamos ahí la imagen Dos importantes granos básicos en nuestro territorio Como es el frijol y el maíz Conclusión Las plantas también forman la base de la pirámide Trófica En todos los ecosistemas terrestres Y la mayoría de los ecosistemas marinos Del que todas las demás especies de animales Dependen inevitablemente Número dos Es de suma importancia conocer y identificar La variedad de vegetación que posee nuestro territorio Número tres Es importante la creación, estabilización y protección del suelo Esencial para los sistemas agrícolas productivos de la tierra Y el reservorio de carbono en la biosfera terrestre Tarea Elaborar una lista de especies vegetales que tengas en tu casa o que conozcas Siguiente Realizar un resumen de siete líneas Comentando cuáles son los beneficios que proporcionan las plantas en nuestro planeta Y recuerda Te queremos estudiante en casa Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!